Bueno, muchas cosas, ¿no? Para empezar, la verdad que ayer lo de Cristiano y la Juventus fue impresionante, fue una gran sorpresa porque pensé que el Atlético iba a ser más fuerte, sinceramente, más fuerte, más fuerza, pero la Juventus lo pasó por arriba, tiene mucho potencial y además Cristiano tuvo una noche mágica con los tres goles. ¿Qué opinan cracks de lo que acaban de escuchar de Lionel Messi? Déjenme aquí abajo en los comentarios su opinión, pero al menos en lo personal yo creo que Messi tiene razón, fue una gran noche la de Cristiano, creo que el labor que hizo en ese partido sin duda fue monumental, ayudó bastante a su equipo, que le dio el pase a la siguiente ronda de la Champions y es por eso que el día de hoy venimos uniformados de esta manera, venimos a lo Cristiano porque el día de hoy les traigo los tres mejores skills del partido de la Juve contra el Atlético. Así que crack, yo te recomiendo que si tú eres fan de Cristiano Ronaldo, de una vez le vayas dando like a este video, tengas tu balón en mano y empecemos con este video. Vamos a empezar con el primer regate, vamos a empezar con algo tranquilito, aquí en esta situación Cristiano va conduciendo el balón a una velocidad ni muy acelerada ni muy lenta, lo primero que hace es pisar el balón pero en la misma dirección a la que va avanzando el balón, digamos que lo pisa para darle un poquito más de calma y una vez que lo pisa de inmediato con el otro pie, lo frena justamente con parte interna y eso le va a dar un poquito de calma al balón, lo frena prácticamente y lo que hace el rival aquí es pensar que ya no va a hacer ningún movimiento y es cuando decide lanzarse y justamente cuando Cristiano detecta esta situación de inmediato con su pierna dominante vuelve a salir a la misma dirección en la que iba conduciendo en un principio. ¡Suscríbete al canal! Para esta segunda jugada créanme que es un movimiento bastante exquisito, jugoso, hermoso, sabroso porque totalmente desequilibra al rival, lo deja sin oportunidad alguna de que lo pueda alcanzar y lo que hace una vez que recibe el balón realiza una finta como que va a salir a máxima conduciendo el balón, mueve totalmente su cuerpo hacia una dirección, engaña totalmente al rival ya que aquí en esta ocasión lo tiene justamente detrás de él y una vez que hace esto fácil y rápido simplemente se lo lleva en la dirección contraria y el rival por más que se esfuerce jamás lo alcanza. Si de verdad tienes pensado aplicar esta jugada en tus partidos yo te recomiendo que seas demasiado exagerado con tus movimientos, demasiado brusco a la hora de hacer la finta para que el rival de verdad se la crea. Para esta última jugada créanme que es una de sus favoritas de Cristiano porque le gusta aplicarla cuando es un versus de un uno contra uno ya que él utiliza este movimiento cuando va a realizar alguna especie de disparo o como en este caso algún pase lo que realiza cuando el balón está totalmente estático mueve el balón hacia su dirección no dominante justamente con parte interna pero a su vez realiza una bicicleta hacia el lado contrario. Después de esto lo que hace es conducir el balón hacia la misma dirección y lo que hace es perfilarse, engañar al rival de que va a hacer algún tipo de disparo. Hace la finta y sorpresivamente lo que hace es dar una especie de taconazo de pase justamente con el talón de la pierna dominante a un compañero. Este movimiento en particular me gustó muchísimo porque te puedes esperar cualquier cosa de esta jugada, algún centro, algún disparo o inclusive un recorte pero lo que nunca te esperas es un poderosísimo pase de este calibre con tanta elegancia. El mejor pase de la vida amigos Bueno cracks espero les haya gustado el vídeo creo que ya hacía falta un vídeo aquí en titanes de CR7 pero saben que he estado pensando esta semana sin duda la Champions estuvo de locos y creo que alguien que también destacó bastante fue el mismísimo Messi. Así que cracks estaba pensando no sé déjenme aquí abajo en los comentarios que les parece ver próximamente un vídeo sobre Messi algo similar a este déjenlo aquí abajo en los comentarios si es que quieren ver un vídeo como de estos aquí en titanes. Y no olviden suscribirse cracks activando esa campanita y también que al final les dejamos tres vídeos aún más poderosos, más sabrosos que sin duda no pueden perderse. Yo soy Cappy y nos vemos en un próximo vídeo.